Baila, 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 baila. Baila, 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 baila. Baila, 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 baila. Mira cómo baila esa morena. La mujer con su vaiveん se hace dueña de la pista. Y su baile lo hace bien, nadie la pierde de vista. La mujer con su vaiveん se hace dueña de la pista. Y su baile lo hace bien, nadie la pierde de vista. Este movimiento de cintura De la mujer cuando baila Con dulzura y sabrosura Ahí con su bella figura Ese movimiento de cintura De la mujer cuando baila Con dulzura y sabrosura Baila mi negra Catira, trigueña, morena Baila Mira como baila que se mueve sola Me enloquece y me enamora Nena Ven pa' que bailes conmigo ahora Mira como baila que se mueve sola Me enloquece y me enamora Con ese movimiento de cadera Que tú tienes el negro ya se acalora Mira como baila que se mueve sola Me enloquece y me enamora Te estoy esperando en la pista mujer Anda y déjala de moda Mira como baila que se mueve sola Me enloquece y me enamora Para que bailes conmigo al sonido de guacaché Que trae ya su tambora Con el sabor de la rumba de guacaché Che Goyo, gracias por invitarme Baila, baila Baila, baila Con el sabor de la rumba que le pone guacaché Baila, baila Sé que conmigo vas a mover los pies Baila, baila No importa que tengas cosas cuando se rebe Baila, baila Sea rubia, trigueña o morena Contigo yo bailaré Baila, baila Porque no quiero que tú me olvides Baila, baila No hay cualquier cosa por mantenerme en tu corazón Baila, baila Y si hay que bailar sabroso te voy a llevar a un rincón Baila, baila Conmigo si quieres y te entregaré mi corazón Chiqui, chiqui, chiquitita Guacaché y Marcial, tremenda combinación Baila Te lo dije Jejeje Baila, baila Baila, baila Baila, baila